¿Qué tal amigos? Hay una duda que me han estado comentando mucho, como pueden ver el tema de hoy son las rampas de concreto, me han estado diciendo cómo es la estría, qué es la sercha, entonces vamos a comenzar comenzamos con este caso, es una casa habitación muy bonita, nos pidieron una rampa estreada ese fue el día que fui a la obra, la primera vez, la primera visita y miren, ahí está la zona estaba muy muy mala base, ellos nos prepararon la base y una vez preparada la base comenzamos a colar se ahorra un poquito el proceso de colado, hay algo casual en el concreto, tiene un poco de color integral negro lo cual le dio una tonalidad bastante bonita a la rampa, ahí lo acabamos de extender y hay que esperar a que se endurezca un poquito para comenzar a pasar la sercha, aquí ya le habíamos dado unos pasones con la sercha para ir dibujándolo, hay que irlo dibujando para que cuando endurezca un poquito más, va a ser cuando se marque más ya esté abierto el concreto y no batallemos miren, aquí está lo que les digo, utilizar siempre siempre una regla para facilitar nuestro proceso de estreado esta es una rampa en una casa de habitación, entonces no tiene mayor dificultad, es de dificultad media ahora vamos al día siguiente del colado, ya saben, sí o sí, cortes de dilatación aquí en esta imagen estamos apreciando, disculpen otra vez cuando está fresca, le damos un pasón con un escobón para polvos finos para cerrarla mucho mejor y cerrar cualquier imperfección que haya quedado y que es mucho más bonita aquí ya saben lo que les decía, sí o sí, cortes de dilatación nada de que fue de feria, nada entonces vámonos al colado del siguiente lado ¿qué hicimos? siguiente lado, lo mismo, el colado lo que sí con la regla hay que empatar el dibujo de la estrella pasada con el de la nueva estrella eso es fundamental lo dejo ya con las imágenes y vamos ahorita al industrial que ya es un poquito más especializado es el estacionamiento de una torre vamos aquí comenzamos en la torre es una rampa de dificultad mayor aquí ya se requiere pues un equipo de ingenieros además un equipo de oficiales especializados aquí se está simbrando pero ya saben, el mismo principio vamos a colar primero la mitad no te vayas a abrazar primero, primero la mitad preparamos, simbramos y vámonos al colado mira, aquí se ve la sercha esta es la primera que hicimos este era nuestro prototipo lo hicimos para esta obra pero mira, ya te la tenemos lista para que no batalles ve, te voy a dejar un croquis para que veas cómo es si quieres saber la separación de los croquis entonces paso número uno colado, extendido de concreto ahí ya con la regla estábamos marcando cómo la íbamos a dibujar es importante irle ganando al concreto para obtener mejores acabados ya saben, mismo principio colocas tu regla y comienzas a dibujar con castría ve qué bonita la deja ¿por qué? ¿por qué la deja tan bonita? ve el concreto cómo se ve se ve que todavía tiene humedad pero ya no tiene tanta para que sepas cuándo meterla posterior a eso igual le pasamos el escobón para borrarle cualquier imperfección y que quedara el acabado un poquito más humoso mira nomás si no lo uso ve qué bonita y día siguiente igual a cortarla y una vez cortada la rampa procedemos a colar el otro lado importante lo que te dije usar la regla ve que bien se ve obviamente no te va a quedar perfecto pero lo importante es cuidar que el acabado sea lo mejor posible mira aquí te dejo una vistita de los cortes que los hicimos obviamente donde está la parte baja del dibujo para que se perdieran y no se vieron tanto posterior te recomiendo calafotear y bueno espero les haya gustado este video cortito un pequeño manual ya saben que estoy a sus órdenes soy el ingeniero Blaso que estén muy bien amigos y hasta la próxima y ya saben a colar se ha dicho si señor